Estaba buscando un poco de luz para mi oscuridad Caminando en mi propia mentira sin conocer tu verdad Y sin búscarte me encontraste, te vi en todas partes Hiciste tu arte en mi Mi ser, hoy te puede ver No hay de qué temer si mueve en ti o el guana Mi ser, ahora puede ver No hay de qué temer si mueve en ti o el guana No temo a que vaya a oscurecer, me basto en su poder Tú llenas toda mi alma de fe, sé que va a amanecer Y sin búscarte me encontraste, te vi en todas partes Hiciste tu arte en mi Mi ser, hoy te puede ver No hay de qué temer si mueve en ti o el guana Mi ser, ahora puede ver No hay de qué temer si mueve en ti o el guana Mi ser, hoy le va a amanecer Vuelvo en isou Te basto en tu gracia, pues puede el que cree Sin miedos mías, me llenas de fe Sin miedos mías, me llenas de fe